Cha-cha-cha Hay una línea en mi cara, el odio y el amor, tu cara que no se puede ver Hay algo raro en tus ojos porque cambian de color cada vez que vuelve a nochecer Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando y rodando te voy a encontrar Te voy a encontrar rodando Hay un fantasma que te come la mitad del corazón Te abandone y vuelve a aparecer Hay un demonio entre tu cuerpo que me viola la razón Que me enciende hasta el amanecer Salgo a la calle y te voy a buscar ¿Dónde estás? Rodando y rodando te voy a encontrar Vente conmigo, soy un perro amigo para andar para aquí y volver Te voy a encontrar rodando 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 Hay algo raro en tus ojos porque cambian de color Salgo a la calle y te voy a buscar Rodando y rodando te voy a encontrar Sale la noche, comienza el derroche, son tus líquidos de amor Jare, jare, vete conmigo, soy un perro amigo Para andar, para ir y voler Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Te voy a encontrar rodando Te voy a ver rodando Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Para ser dichoso con tu falso amor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Para ser dichoso con tu falso amor No, no, no Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Sí señor Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Eso es un baile Señores y señoras A ver Vamos a ver como lo hacen ustedes Un, dos, tres Nada más, nada más Hay que ordenarle un poquito nomás Un, dos, tres Yo quiero que escuche la imagen de mi alma Que te ama y te adora Como una aventura Que nadie ha gozado Ahora sí, hija, vamos Ahora sí, hija, vamos Ahora sí, hija, vamos Ahora sí, hija, vamos Sí, sí, sí Quiero que escuche la guitarra finuda La guitarra finuda del chino chava Vámonos La guitarra finuda del chino chava Te voy a ver rodando Te voy a encontrar rodando Sí, sí Te voy a ver rodando Sí, señor Sí, sí, señor La guitarra finuda del chino chava La guitarra finuda del chino chava La guitarra finuda del chino chava La guitarra finuda del chino chava